Haciendo un poco de tiempo antes de subirnos al trencito del fin del mundo. Es un recorrido de unas dos horas, se hacen dos paradas, una es la estación La Macarena y la última es la estación Parque Tierra del Fuego. Atravesamos hermosos paisajes en este tren a vapor, el valle del río Pipo, la cascada Macarena, distintos puntos panorámicos y el cementerio de árboles. Cuando llegamos al final del recorrido, la locomotora cambia de sentido y retomamos el regreso. En el primer comentario tienen el link al blog completo con todo este hermoso día en el tren del fin del mundo. Cuídense y los espero la próxima.